Hoy jugó el Sub-21, jugaron contra Italia, el resultado no colaboró, ¿sí? Fue un 2-0, jugaron en cancha de jockey, en este marco que es el del Champions Trophy, ¿sí? Chicas, un comentario sobre el partido. Bueno, la verdad que muy duro, la época del año lamentablemente no nos ayudó, veníamos un poco de vacaciones todas, pero nos sirvió para agarrar ritmo, para darnos cuenta que tenemos que meterle, porque lo importante está cerca, así que hay que ponerle todo. Sí, mucho calor, veníamos de muchas vacaciones, muy desconcentradas, pero creo que pudimos meternos bastante de cara a lo que venimos haciendo, así que hay que seguir con eso, entrenando full. Bueno, soy Macarena Pescador, juego para Popeye, Béisbol Club de Salta, y le mando un saludo a Jockey Delivery. Soy Valentina Mangone, de Mar del Plata, y veo Jockey Delivery.